Teniendo su origen en la religión, hay una figura la cual cargaba con una misión hasta el día de su muerte, ayudando a otros a curar sus pecados, el cual lamentablemente fallecería. Pero esto no le impediría regresar a la tierra de los vivos a continuar con su misión. Y así es, estoy hablando del penitente. Con el lanzamiento de la segunda entrega esta misma semana, me gustaría volver a hablar del título que tanto me sorprendió en su momento. Pero mientras vi atrás en lo que ya había hablado, me puse a pensar que hay un punto que no mencioné o expliqué como se debería. Y este es el por qué el penitente nunca muere a lo largo de la aventura. O bueno, por qué siempre se levanta para continuar con su penitencia. Y no, no es solo porque sea un videojuego y ni modo de que si te mueres ya no puedas jugar. Sino que para conocer realmente cómo es que el penitente resucita, debemos salir un poco del juego para conocer al completo esto. Blasfemos, al ser un título que me gusta catalogar como en aquellos juegos que tienen un chingo de lore, hay muchísimas cosas referentes a la historia o a los personajes que encontramos en nuestra aventura que no necesariamente están dentro de la narración. Sino que podemos descubrir más de estas historias mediante objetos que encontramos, volviendo a visitarlos después de interactuar con un número de veces a los personajes, e incluso por lo que dicen otros personajes. Siendo esto que para hablar de por qué el penitente se levanta de su letargo, es necesario mencionar lo que ocurre en el cómic que funciona como precuela. En este conocemos a Desamparados, personaje que por encomienda del milagro será la elegida de acompañar al penitente a cumplir con su misión. Siendo este el nuevo elegido del milagro, encaminándonos a la estatua de la mujer arrodillada y obteniendo la espada mea culpa. Porque si no hablar ya era jodido, la misión que le encomiendan al penitente es de cargar con la culpa de toda custodia. Siendo esta la razón por la cual al morir y resucitar, puede verse reflejado en el medidor como una raíz comienza a crecer limitando nuestras estadísticas. Una raíz que seguirá creciendo conforme sigamos muriendo. A no ser que visitemos alguna de estas estatuas para expiar nuestros pecados. Este dato es muy importante, no lo vayan a olvidar. En el cómic también hay otro personaje de suma importancia que conocemos, la cual es Crisanta. Encomendada por el mismo milagro, tendrá una penitencia adversa la del protagonista, la cual será proteger a este milagro a toda costa, siendo que ella fue elegida por la fe ciega que encuentran estas deidades. El penitente tendrá que alcanzar el trono girado para completar su misión, cosa que Crisanta tendrá que evitar a como del hogar. Pero recordemos que el penitente solo era uno más de su culto, la hermandad del lamento mudo. Crisanta ya sabía de antemano que un miembro de esta hermandad se encargaría de dar fin al milagro, por lo cual acude al lugar para acabar con todos y cada uno de estos miembros, menos con el penitente claro, que había acudido con desamparados para obtener una espada con uno de los diseños más mamalones que he conocido alguna vez. Cuando estos dos se enfrentan es donde ocurre el primer deceso del penitente, supuestamente perdiendo la vida a manos de Crisanta y con esta arrojándola al fondo de la hermandad y sus hermanos caídos. En esta parte Crisanta comenta que si realmente es quien dice ser, está segura de que volverán a enfrentarse y de ser así volverá a terminar igual. Comenzando así nuestra aventura, levantándonos para comenzar con nuestra penitencia. Y en lo anterior que ya mencioné está la clave del video. Si nosotros como el penitente no fallecemos como tal en ningún momento del juego, ¿a qué se debe esto? Bueno, pues esto es obra del mismo milagro. No creías que te puedes escapar tan fácil de tu penitencia, ¿verdad? Bueno, pues el penitente nunca podrá descansar. Para siempre está condenado a cargar con todas las culpas, hasta el fin de los tiempos. Esto gracias al milagro. Y aquí es donde nos encontramos con los tres finales del juego. El final malo y el final bueno. O el final A y el final B. Pero por encima de estos, el final verdadero. Que de este mismo comenzamos con Blasphemous 2. Pero hay que irnos por partes. En el final malo, el penitente llega al monte de cenizas y no puede alcanzar el trono, por una u otra forma. Como mera suposición, yo creo, yo creo, que esto se debe a que al momento de comenzar a escalar, el penitente no ha cumplido del todo con la tarea que se le encomendó, la cual era cargar con todos los pecados. Siendo esta la razón por la cual se pierde entre las cenizas, condeó gracias encontrándolo y tomando su yelmo para llevarlo a una pila más de personas que cargaron con una penitencia y fallaron. El segundo final que nos permite llegar a la cima del monte de cenizas. Esto tras destruir las estatuas que expían nuestros pecados librándonos de toda culpa. Al hacer esto, ahora sí que nosotros somos el único portador de culpa en toda custodia, cumpliendo en regla con lo que nos pedía nuestra penitencia, y logrando así ocupar el trono girado, pero lamentablemente convirtiéndonos en uno de los símbolos de custodia, condenados a ser adorados para toda la eternidad sin descanso por nuestros fieles. Este final me gustó por el hecho de que en un inicio parecía que Crisanta sería el personaje jugable en la segunda entrega, pero ni modo. Y finalmente, el final verdadero. Un final que para lograrlo tendrás que echarte todo un run aparte prácticamente. Si es que ya te pasaste de la puerta jugando normal, ya lo echaste a perder. No volveré a explicar todo de nuevo. De hecho, en TikTok ya tengo un video explicando paso a paso cómo obtenerlo por si lo quieres intentar, que lamentablemente ya no pude resolver aquí porque perdí el editable, pero continuamos. Pero, ¿por qué este final es tan importante? Bueno, pues esto se debe a que este final marca el fin de la religión en el título como la conocemos. Sabíamos que sería un final poderoso, desde que supimos que para completarlo tendríamos que liberar a Crisanta de la fe ciega que guardaba hacia el milagro y a las altas voluntades. Hasta ahora sabíamos que la misión del penitente era librar a custodia de toda culpa, cargar con todos los pecados de sus habitantes para así poder completar la misión que el milagro nos había encomendado. Misión que de alguna forma u otra se cumple o no en los finales anteriores. En el primero no logramos cumplirla y en el segundo somos aquella deidad que se encargaría de librar de un pecado a toda custodia. Pero, ¿eso sería todo? ¿Un camino sin fin en el cual no habría descanso para nosotros? Pues, no tiene por qué ser así. Había otro camino, otra manera, y si queríamos encontrar el descanso solo había una forma de conseguirlo, y era ir en contra de estas deidades. En contra de lo que decía el milagro y en contra de las altas voluntades. Penitente en el desvelo, portando la espada culpable habéis cometido los más graves delitos contra la madre y sus santos, contra el milagro y sus brotes. Se nos ha encomendado que acabemos con vuestro propósito. Yo, Crisanta en penitencia, os excomulgo, os expulso, os execro con la bendición de nuestro milagro del mayor dolor. ¡Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos! Lo que pasa a partir de este momento es algo incierto. Con la muerte de las altas voluntades y tras un combate impresionante, el penitente finalmente muere. Dejando en claro que si no hay una deidad a la cual adorar, no hay nada que diga que es lo bueno y que es lo malo. Por lo tanto, no hay nada que te juzgue y te cargue de culpa, siendo esta la razón por la cual el penitente puede descansar. Porque su misión, al ser el portador de toda la culpa de custodia, sin una religión a la cual servir, no hay culpa que pueda caer sobre los fieles, siendo esta la razón por la cual nosotros podemos descansar para la eternidad. Con Deogracias y Crisanta dándonos una santa sepultura, cosa que sabíamos no duraría mucho, pues en el mismo final podemos ver una especie de embrión que sale de los cielos de custodia, el cual probablemente daría luz al nuevo hijo del milagro. Siendo esta la razón por la cual estoy más que seguro despertamos en Blasphemus 2, puesto que al renacer la religión en custodia, nueva culpa tras los pecados volvió a aparecer, siendo el penitente el encargado de liberar a custodia de la culpa una vez más, yéndose forzado a volver a cargar con su penitencia. En fin, no cuenta como spoiler porque al chile no sé nada de la secuela, ni la he podido jugar porque no supe cómo pedir una copia como prensa, pero luego nos lamentamos, que por cierto lo más seguro es que sea en Twitch. ¿Ya me sigues? Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con tus amigos para seguir creciendo aún más como comunidad. Y cuéntame, ¿qué es lo que más esperas de esta segunda entrega de Blasphemus? Déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo todos y cada uno de ellos. Mis redes sociales las tienes ahora mismo aquí en pantalla, como en la descripción con su enlace directo, por si es que gusta seguirme. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, nos vemos la próxima y adiós. ¡Gracias!